Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo mental de los niños. Los ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a desarrollar teorías para llegar a ser pensadores independientes. Los estudiantes con una buena formación matemática logran tener un razonamiento lógico que les ayuda a resolver no solo problemas científicos, sino a enfrentarse a situaciones nuevas. Una vez asimiladas las habilidades matemáticas, éstas se utilizan en todas las materias. El pensamiento crítico adquirido ayuda a los estudiantes en todos los niveles, incluyendo la redacción de ensayos, mediante el apoyo de ideas abstractas con hechos. A su vez, las matemáticas tienen una utilidad en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta es una de las razones por las que se relaciona el éxito en las matemáticas con el éxito en la vida. Lamentablemente, los estudiantes de América Latina obtienen muy malas calificaciones en pruebas nacionales e internacionales de matemáticas. ¿Cuántos alumnos pueden hacer sumas y restas cuando terminan la escuela primaria? Solo uno de cada tres estudiantes puede hacerlo en muchos de los países. ¿Cuántos pueden resolver un problema que incluye las nociones de mitades y mediana? Ni siquiera uno de cada dos estudiantes de sexto grado es capaz de hacerlo. Los estudiantes de América Latina van a la saga de los estudiantes de Asia o Europa. Si se mantienen las tasas de crecimiento de los últimos 10 años, se necesitarían 21 años para alcanzar la puntuación promedio que hoy día tienen los países de la OCDE en matemáticas. ¿Se puede revertir esta situación? Sí, con una escuela que transmita una idea positiva acerca de las matemáticas. Una escuela que enseña de una manera totalmente diferente. En lugar de memorizar fórmulas y conceptos, la escuela debe mostrar a los estudiantes experiencias reales y prácticas para que puedan buscar relaciones, validar teorías y comunicarlas. Los estudiantes aprenden más cuando tienen la oportunidad de encontrar sus propias respuestas, guiados por sus maestros. Los estudiantes han de entender los conceptos y no limitarse a repetir procedimientos mecánicos. Los niños que aprenden a pensar por sí mismos podrán resolver los problemas del mundo real y del mundo del mañana. Podrán destacarse tanto en la escuela como en la vida. Estarán preparados a ser ciudadanos productivos en la sociedad del conocimiento. El camino hacia el éxito en la vida comienza con las matemáticas.